La luz es mi obsesión. Cuando imagino una casa, siempre pienso en cómo apropiarme de la luz. En cómo apropiarme de lo que la rodea. No me refiero a estructuras transparentes. No se trata de ventanas o de cristal, sino del tipo de transparencia que permite al exterior adentrarse a través del espacio que voy a crear. De equilibrar luces y sombras, espacios y volúmenes. Es lo que yo llamo honestidad constructiva. Para mí, esta es la clave de la transparencia. Por eso, cuando imagino una casa, busco que me cuente su verdad. A mí y a los que van a vivir en ella. Por eso cierro las puertas a lo ambiguo. Para que sea diáfana, leal y funcional. Para que la unión entre el interior y el exterior se sostenga sobre paredes y muros, pero permitiendo un nuevo tipo de relación entre ambos. Una relación sincera, equilibrada y completamente transparente. La relación sincera, equilibrada y completamente transparente. Gracias.